Música Morenita encantadora, la del rostro más risueño Música No te busques compromisos, que yo quiero ser tu dueño Música Cuando sales a pasearte, con tu vestido bonito Música Chiquito se me hace el mundo, y hasta el cielo más bajito Música Cuando paso por tu casa, y estas parada en la puerta Música Solo he venido a decirte, que mi amor es cosa cierta Música Música Cuando paso por tu casa, no me mires con enojos Música Que aquí tienes a tu dueño, pa' cumplirte tus antojos Música Música